Familia antes de comenzar tengo que contarles que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials El cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura Con solamente un click ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas en cualquier dispositivo Así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal Hoy vamos a estar aprendiendo a tocar la canción Contigo Voy a Muerte que hacen Karol G y el señor Camilo Echeverry Ustedes me estuvieron mandando muchísimo este video de esta sesión en vivo como estilo acústica podemos decirlo Que hace Karol G y bueno me gustó muchísimo la canción en cuanto la escuché Así que por qué no hacerle su respectivo y merecido video tutorial Como siempre la vamos a aprender de forma muy sencilla en nuestra guitarra Únicamente vamos a utilizar 4 acordes y además vamos a ocupar un capotraste también ubicado en el traste número 4 de nuestro diapasón Ya saben que les dejo en la descripción ese archivo PDF gratuito que contiene letra y acordes Que yo mismo he creado para ustedes así que vayan a descargarlo Y si quieren como agradecimiento o para que estemos mucho más en contacto ¿Por qué no? Vayan a seguirme en Instagram donde aparezco como arroba byronmendezbm Por allá nos vemos y no siendo más un me gusta al video Suscripción al canal que vamos rumbo a los 500 mil suscriptores Yo sé que vamos a llegar a esa meta muy muy pronto Y nos vamos ahora sí directamente con el tutorial Contigo Voy a Muerte de Karol G junto a Camilo Aquí en Music Tutorials Comenzamos Muy bien familia para tocar esta canción vamos a utilizar únicamente 4 acordes Es demasiado fácil vamos a usar además un capotraste ubicado en el cuarto traste de nuestro diapasón Para que sea todavía más fácil de tocar Chequea el ejemplo a continuación del verso de la canción para que veas como queda Y ya te lo explico a detalle Ahí está familia como les decía súper sencillo tenemos el siguiente círculo de 4 acordes Iniciamos con un Do De toda la vida pasamos a un Re También tradicional Luego vamos a un Mi menor Y terminamos con un Si menor 7 Que es simplemente el Si menor pero sin el dedo meñique Quitamos el dedo meñique Y se convierte en Si menor con séptima menor Tendríamos entonces Do Re Mi menor Y Si menor 7 Todo el tiempo vamos a repetir ese círculo de 4 acordes Mucho cuidado con el tiempo Solamente nos vamos a quedar medio compás en cada acorde Es decir dos pulsos ¿Vale? Entonces dos acordes conforman un compás Sería Do 1, 2, 3, 4, Mi menor 1, 2, Si menor 7 3, 4 y así Todo el tiempo repetimos con ese tiempo En el caso del verso que es el ejemplo que acaban de ver Pues hemos llenado eso con un arpegio extremadamente fácil Que de hecho suena bastante parecido a la canción original Y la versión que hicieron en Tiny Desk Que es una de las versiones por la cual ustedes me pidieron este tutorial Entonces vamos a irnos al acorde De Do Y vamos a tocar con el dedo pulgar su bajo Es decir Quinta cuerda Luego tocamos con índice tercera cuerda Con medio segunda cuerda Con anular primera cuerda Y luego vamos a tocar de nuevo segunda cuerda con dedo medio Y listo, nos quedaría Así de fácil, ¿ok? Entonces pasamos al acorde de Re Donde vamos a hacer exactamente lo mismo Solo que el bajo en este acorde por supuesto ahora es cuarta cuerda ¿Ok? Con pulgar sería Cuarta, luego lo mismo Tercera, segunda, primera, segunda ¿Ok? Entonces sería Ahí está Extremadamente fácil Luego pasamos al acorde de Mi menor Donde vamos a hacer lo mismo Solo que con otras cuerdas Aquí el bajo como ya saben es sexta cuerda Tocamos con pulgar Y luego vamos a utilizar estos tres dedos Pero en cuarta, tercera y segunda cuerda Sería Cuarta, índice Tercera, medio Segunda, anular Y luego nos devolvemos nuevamente a tocar la tercera Con dedo medio Para terminar ¿Lo tienen? Sería Ahí está Muy fácil también Es lo mismo pero en otro grupo de cuerdas Y para finalizar nos vamos a ir al acorde de Si menor 7 Donde vamos a seguir tocando con esos tres dedos las mismas cuerdas Cuarta, tercera y segunda Y el bajo como ya saben en este acorde de Si menor Pues sería Quinta cuerda ¿Ok? Entonces tocamos quinta cuerda Luego Cuarta Tercera Segunda Y de nuevo Tercera ¿Ok? El mismo La misma secuencia Ahí está Y con eso concluiríamos ya los cuatro acordes y podemos repetirlo y repetirlo Sería Do Re Mi menor Y si menor Y si menor 7 Ya podríamos tocarlo en una velocidad normal y va a quedar perfecto Un, dos, tres, cuatro Y 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 un, dos, tres, etc Todo el tiempo tocamos eso para estas partes como el verso Genial Vamos a ver ahora un ejemplo del coro de la canción Recuerden que seguimos teniendo los mismos cuatro acordes Pero ahora vamos a agregarle a esos acordes un rasgueo que queda perfecto Para esta parte que debe tener bastante ritmo en la canción Ahí lo teníamos familia Ya saben, mismos acordes y el patrón de rasgueo que le hemos agregado es el siguiente Simplemente tenemos que hacer Paradita Luego arriba dos veces Paradita Y luego vamos a hacer arriba Abajo Y arriba Con eso terminamos ¿Ok? Ese tan sencillo es el patrón de rasgueo Sería Ahí está despacio De nuevo Ok Y vamos a hacer uno tras otro Siempre vamos a hacer solamente uno de esos patrones de rasgueo en cada acorde ¿Vale? Es suficiente para cubrir el medio compás que tenemos Que ya les mencioné Sería Do Inmediatamente cambiamos a Re Vamos a Mi menor Y vamos a Si menor 7 Ok Y ya lo pueden ir practicando a velocidad más rápida Do Re Menor Y Si menor 7 Y repiten Todo el tiempo Todo el tiempo hacen exactamente eso mismo Perfecto familia De esa manera tan sencilla Ya podríamos tocar absolutamente toda la canción Conocemos los cuatro acordes que se repiten todo el tiempo Y además les he dado dos opciones de ejecución Un arpegio y un rasgueo Ustedes si quieren pueden agregar más cositas a esos mismos cuatro acordes Siempre y cuando respeten el tiempo que les dije Ya sea más arpegios o un rasgueo diferente En fin Ya es cuestión de ustedes y su estilo al tocar la guitarra Para los que quedan con la duda La guitarrista de Karol G en el video que ustedes me mandaron de Camilo y Karol Cantando en vivo esa canción Pues hace exactamente lo mismo que les acabo de enseñar Ok Incluso también tiene el capo en cuarto traste Solamente que ella no hace el Do así abierto Sino que lo hace acá Vale Con cejilla como si tuviera esto Pero como eso es un poco incómodo de hacer Pues ella reemplaza estos tres dedos Por uno solo Que es creo que el anular Bueno así lo hago yo Poniendo una mini cejilla Ese sería el acorde de Do Para ella Y dos trastes más adelante Uno Dos Acá en quinto traste Tendríamos también el reemplazo del Re Ok Nuestro Re entonces En el caso de la guitarrista de Karol G Sería este Los otros dos acordes si son los mismos Mi menor y Si menor 7 Entonces nos quedaría Do Re Mi menor Si menor 7 Do Re Mi menor Si menor 7 Y así todo el tiempo En el caso del rasgueo Pues sería lo mismo En el caso del rasgueo pues sería lo mismo Pueden hacerlos como quieran Ya sean los dos acordes abiertos Ya saben los dos primeros O con cejilla Ya ustedes deciden Hasta aquí sería el video tutorial del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que no se les olvide dejarle un me gusta Que es muy importante para que más personas vean el video Y además suscribirse al canal Para que no se pierdan nuevo contenido de este mismo tipo Ya saben que los espero en Instagram Siempre se los menciono Arroba Bayron Mendes BM Viene pronto una nueva canción Aproximadamente en unos 15 días Vamos a estar haciendo el lanzamiento con video oficial Así que vayan también a chequear mi canal personal No sería nada más Un beso Un abrazo Donde quiera carajos Que ustedes estén Chao Parece que nunca quiere Hace que no me conoce En el fondo ella se muere Porque nuestros cuerpos se rozan Y cuando caen las doce Me descontrola Baila como si estuviera sola